Muchas gracias, André. ¡Mírale lo que te pierdes, le agarré! Señora bonita que está en tu casita, así anda lavándolo, traes la ropa, córrale a la tele, porque eso es real. Mire, carne y hueso, lo toco nomás para que usted vea que sí es cierto que está aquí William Levy. Haremos lo que muchas quisieran. Ay, ya quisiera hacer lo mismo, pero me pegan. Te invita a la silla donde te sientas. Perdón, Elizabeth, es con cariño, pero qué cosa. Y perdón, todo México, porque todas las mujeres quieren contigo, esa es la realidad. Ay, yo también con ellas. ¿Cómo estás, William? Bien, contento de estar con ustedes, contento de estar por acá otra vez. Ya saben que son mis favoritas. Ah, ándele. Y mi favorito también, acá en el show de hoy. Porque sabes que te queremos. No, ya sé. Oye, antes de hablar de la obra de teatro, que sin duda es un éxito, que es Perfume de Gardenias, vamos a irnos un poquito más atrás. Yo te quiero preguntar, ¿en qué momento de pronto William se vea un espejo? ¿A qué edad y dónde dijo, yo voy a ser actor? No, no te podría decir exactamente la verdad. Nada más, desde chiquito, en Cuba, pues tenía esta espinita hacia la actuación, me gustaba mucho. Entonces, cuando logré emigrar a los Estados Unidos, jugué siempre deporte, pero siempre en el deporte, mientras estaba jugando, tenía esta espinita todavía. Y yo decía, es que me gusta, me gusta actuar, quiero actuar, quiero hacerlo. Y ya poquito a poco la vida fue, yo creo que, llevándome por el camino adecuado para entrar en esta carrera. ¿Quién te apoyó de tu familia? Toda mi familia, siempre. Mi mamá, mis tíos, mi abuelita, todo el mundo. Pero además con esa cara, en Estados Unidos se da que la gente se acerca y te dice, tú quieres ser actor, tú quieres estar en un reality, y de hecho estuviste en reality shows. Sí, yo empecé en un reality show, yo creo que era la mejor forma de darme a conocer, y entrar en el medio, entonces no desaproveché la oportunidad. Y cuando tuve la oportunidad de hacerlo, fui. Pero yo creo que lo que dice Vielka, si indudablemente te ves al espejo, reconoces que eres un hombre guapo, pero no por eso vas a tener una carrera segura. ¿Cómo te preparas para estar hasta donde estás ahorita? ¿Qué has mantenido tu carrera constante? ¿Qué has hecho teatro, tele? Pues, con sencillez y humildad, y saber que en esta carrera nunca lo has hecho todo. O sea, tienes que todos los días aprender de alguien. La persona que está al lado tuyo siempre te va a enseñar algo. Una de las cosas que yo estudiaba cuando estaba en Los Ángeles, me decían, vete a la calle cuando comas, cuando desayunas, cuando se les digo, en cualquier lugar que vaya, ponte a fijarte en la gente, lo que hace, cómo actúa, cómo hablan, sin escuchar lo que dicen y ponte a estudiarlos para que vean. Entonces, siempre aprendes de cualquier persona que está a tu lado, ¿no? Y esta carrera nunca paras de aprender. Y hablando de aprender del teatro, evidentemente es una cosa bueno, que el ser en vivo te da muchísimo. Ahorita estás en Perfume de Gardenia, que es una obra súper exitosa. Cuéntanos de tus fechas, la gira, y sobre todo, ¿hasta cuándo vas a estar? ¿Para que las señoras te apuren a comprar tu boleto? Pues la verdad no sé, no sé. O sea, yo entré cuando se fue Jorge y, pues bueno, yo tenía compromisos ya, que tenía ya que cumplir con ellos también, ¿no? Vine a hacer una participación especial, pero ahorita estamos ahí viendo los compromisos que todavía me quedan, si puedo quitarlos o no y poder seguir todos los días en la obra. Van a haber días que quizás no puede asistir hasta... Pero creo que la obra va a seguir hasta la segunda semana de diciembre. Así es. Que esté yo o no todos los días, pero va a seguir hasta la segunda semana de diciembre y ya está, creo que la venta de un disco que sacaron. Es lo que yo te quería preguntar. ¿Van a sacar a la venta un disco o están por sacarlo? ¿Tú cantarías? Ya salió la venta. ¿Y tú cantarías si sacan otro? Pues, fíjate que... ¡Sí! A ver, ¿eres entonado? Porque el que es entonado puede cantar. Pues, bueno, depende de lo que hagas, pero... ¿O eres cínico? Sí, porque uno puede ser cínico y a lo mejor no eres tan entonado, pero cantas igual. Yo creo que todo necesitas para... O sea, un poquito de cínico, de picardía... Tú lo que hagas, William. Oye, yo te quiero preguntar algo. ¿Es cierto este rumor de que, en caso de que ya no puedas continuar en Perfume de Gardenia, sería Sebastián Rulli quien entraría en tu lugar? No sé, no sé. ¿No sabes? No sé, de verdad. Ojalá sea él. Es una persona, de verdad, que súper linda, me queda súper bien. Además, podría ser el personaje muy bien él. Y sirve que aclaremos también... Pero eso está el productor, yo no sé. Yo no sé eso. Yo no lo produzco. Yo no lo produzco, pero ya va a producir una serie. Va a producir, claro. Una súper serie. Mira, por cierto, aquí está el disco de Perfume de Gardenia. Ya está a la venta, creo. Ya está a la venta, así que por acá lo tenemos. Y hablando justamente de lo que dice Ross de Producir, nos estabas contando detrás de cámaras que usted va a ser productor en enero. Bueno, si Dios quiere, si ya tenemos fecha de empezar a grabar el piloto y primer episodio de una serie que voy a producir. ¿No vas a hacer casting para actrices, entre 35 y 40? ¡O con... ¡Es una bikini! ¡Oye, por eso estoy a dieta! ¡O con... Oye, o... O conductoras cínicas... Que quieran actuar. Que quieran actuar. ¡Qué cinismo hay aquí! Claro, hay mucho cinismo. ¿O te vas a ir con puro talento estadounidense? No, para nada. Al contrario, está aquí de Televisa. Ah, es talento de México. Claro, claro, de aquí de México. Pero la vas a producir en Miami. Y algunos internacionales también. Creo que hay que tocar todos los puntos, ¿no? Para cadena, alguna cadena en especial. No, pues... Obedir, evidentemente nosotros. Pero vamos a ver, vamos a ver. Pero me refiero, si es Univision a través de... Yo nada más voy a producir el piloto ahorita, que es el primer capítulo, y de ahí en adelante, si todo sale bien, a la empresa le gusta, y creo que sí le va a gustar. Vas a producir y vas a actuar también, ¿cierto? Sí, yo voy a protagonizarla también. Háblanos del corazón. ¿Cómo estás con Elizabeth? Porque se dicen, dime si directos aparecen fotos. Yo los veo muy felices en las fotos. Estamos muy bien. Siempre hemos estado bien. Siempre hemos estado felices. Juntos o no juntos. O como quieran a veces decirlo. Sí. O verlo. Pero estamos bien. Siempre hemos... Juntos y revueltos. Yo la vi en el aeropuerto. Tus hijos están bien bonitos. Qué bien, gracias. Qué genes tienen ustedes. Pues sí. No quieres seguir procreando hijos por el mundo. No, porque tiene a Lisa de pie suya, Bel. Pero imagínate, ¿no? Todos los días son hijos diferentes. No, están igualitos a ti los niños preciosos. Y bueno, también la apoyaste en un programa en Estados Unidos donde ella estuvo participando. Mira quién baila. Pues claro, siempre nos apoyamos. O sea, es una forma de... Yo creo que... Siempre... En esta carrera tenemos muy poquito tiempo de estar con uno. Entonces... Sí. Si el único tiempo a veces es de ir a apoyarla en el show, pues ¿por qué no, no? Entonces... Se les ve el amor. Se les ve el amor. Y los dimes y diretes que digan... ¿Me dejas decir unas fechitas de Perfume de Gardenia? Claro que sí. Ok, 6 de diciembre, Puebla. 7 de diciembre, Morelia. 14 de diciembre, Ciudad Neza. 15 de diciembre, Jalapa, Veracruz. El Twitter de la obra es... ¡Arroba Perfume de... ¡Ahí viene la garreta! ¡Sí! ¡Bien! 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 Oye, créeme que no los necesito. ¿Cómo estás, Jalapa? Bien, contento de estar con ustedes. ¿Cómo te dicen? ¿De la obra y todo? ¿Ya todo? De la vida y todo. Sí, hablamos un poquito de todo. ¿No nos ha contado cómo le hace con los viajes? Pobrecito, que andas de Miami para acá y... Sí, ya sé, viajo para acá los viernes, directamente a la obra de teatro, regreso a Miami los lunes, y por ahí, pues ya como les decía, hay cosas que ya venían desde antes, que también tienes que cumplir con ellas, y se junta un poco todo, entonces, por eso también no pude estar la semana pasada. Entonces, para aclarar, en caso de que alguna fecha no estés en perfume, no es ni bronca con el productor, ni bronca con los compañeros, es simplemente porque ya tenemos compromisos. No, claro, no, no es bronca con nadie, al contrario, ojalá pudiera estar todos los días, nada más que habrían compromisos ya que venían mucho antes, que no se pueden a veces quitar, ¿no? Y ojalá se pudiera quitar, estamos viendo que se pueden atrasar o quitar del camino para poder hacer todas las fechas que quedan en perfume de Gardenia, pero si no se puede, pues bueno... Pero sí se va a poder, tenemos en fundia, ¿verdad? Oye, en este pájaro de juventud definitivamente no vas a estar, ¿verdad? Quería hacerla, íbamos a hacerla, ¿verdad? Ojalá, y yo, híjole, le decía a Omar que ojalá pudiera hacerla, pero bueno, ya no se va a poder, ya no voy a poder yo hacerla. Claro, como yo no lo permito. Y andas, andas, ¿te estás portando bien? Claro. ¿Sí? Bien mal. ¿Te estás portando bonito? Porque tú eres muy bonito, la otra vez decíamos eso. Con nosotros siempre ha sido un sol, un muchacho lindo, un muchacho humilde, pero de pronto ya ves que nunca falta, que cuando tienes éxito, cuando eres bonito, mío. Mío. Entonces la gente, la gente luego dice, ay, ya se le subió, así que sí o no, pasó algo. Sí, siempre dicen eso en los días. ¿Cómo? O no pasó. ¿Pasó en qué? En tu vida a lo mejor se te fue ahí medio... No, para nada, o sea, yo soy eso mismo, si no, no hubiera venido acá con ustedes. Eso sí. A lo mejor te agarraron un día en el que no estaba tan feliz. O sea, yo me quedé, yo me quedé desde el lunes a estar aquí para venir con ustedes hoy y me voy a estar con mis hijos. ¡Ah! Entonces por eso vamos a ir al... ¡Wilham Levy! ¡Eh! Lo recobamos. Oye, le mandamos muchos besos a tu hija. Siempre he sido muchas cosas que la verdad es hasta molesto, o sea, porque incluso he escuchado por ahí que dicen que yo no quiero trabajar en México, que veo de los mexicanos, o sea, hiciste... ¿Cómo? ¿Y si yo son mexicanos? O sea... ¡Mira, me hablo como mexicanos! ¡No me digo usted, bro! ¿Te imaginas lo que pueda sentir mi hijo se escucha eso de mí? O sea, es una estupidez que digan eso, o sea... Es cierto. Yo creo que a los extranjeros a todos nos pasa que adquirimos un gran amor por México porque la gente de verdad está en hospitalaria y nos dan chamba y creo que a ti te pasa lo mismo. Además, mis hijos, o sea, imagínate que mi hijo escuche... Papi, ¿tú odias a los mexicanos? ¿Me odias a mí? No, es verdad. O sea, no, papi, ¿cómo crees que tú? Vamos a ver. Dale tu cuenta de Twitter rápido, nada más. Porque hay dudas luego. Y si lo manejas tú y todo, ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Es arroba willylevy29. 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 Gracias, William Levy, de corazón, por estar aquí en hoy. Sabes que es tu casa. Le mandamos besos a Elizabeth y a esas dos criaturas hermosas que tienes. Y ya sabes que te queremos mucho. Willylevy29. Así mismo es. ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! ¡Oye!